Cuando los hechos hablan, las palabras sobran, tus ojos me dicen lo que tu boca disfraza, ingenua, cerrada, abismo sin alas, creí que volaba golpe en la cara. Es la realidad que no quería ver, aviones de papel y en este camino planetario. Pensaba que íbamos de la mano, despierto y descubro camino en solitario. Y aunque ahora estoy, soy siempre, soy, soy siempre, soy, soy yo. Y aunque ahora estoy, soy siempre, soy, soy siempre, soy, soy yo. Gracias. 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 Gracias.